La verdad que muy bien, ha superado nuestras expectativas, mucha gente que se ha acercado no solo al evento, sino la gente que está en la costanera, que les ha interesado, les ha llamado la atención y han ido a comprar un alimento no perecero y se han acercado para maquillarse y disfrutar de esta linda tarde que nos ha tocado un día precioso. ¿Cuánto vas juntando ya? Ya llevamos juntando más de 120 kilos de alimentos no perecero, agradecidísimos de corazón, en serio, a todos los vecinos, a todos los que se han acercado a colaborar para el merendero del fantasio. Surgió en realidad la propuesta de parte de FLOR como manera de cerrar de alguna manera el curso de organización de eventos con una actividad donde las alumnas pudieran mostrar lo que habían aprendido durante el curso. Y surge la necesidad de hacer algo solidario, para que también la comunidad se conecte un poco más y ante la situación actual en la que vivimos poder colaborar con la comunidad. Para la gente que no conoce, ¿qué se hace en Arias Bazán? ¿Cuál es el trabajo? En Arias Bazán, básicamente de inicio, Arias Bazán es una escuela de maquillaje, empieza siendo una escuela de maquillaje y a lo largo de todos estos años ha ido sumando nuevos cursos como por ejemplo en el caso de organización de eventos, oratoria, todo lo que es uñas, modelaje, una variedad de cursos creando profesionales de la moda y con todo lo que tiene que ver con la moda en sí. Exactamente. Somos del merendero, sí. Soy Adriana. Cuéntanos un poquito sobre el merendero, cómo viene funcionando, cuáles son las necesidades, a dónde están ubicados. Estamos ubicados en la calle Díaz Colodrero, entre Goya. Bueno, nosotros damos desayunos miércoles y sábados por la mañana. Las necesidades que tenemos son muchas porque el barrio necesita muchas cosas. Pero bueno, gracias a las chicas que han hecho el evento para colaborar con nuestro merendero. Bueno, para la gente que por ahí quiere colaborar como ustedes, ¿cómo puede hacer? Se pueden comunicar conmigo porque yo me dedico a buscar cosas. Mi número telefónico puedo darlo, 156 45 322. Lo que sea, ropa, calzados, mercadería, lo que venga se busca para colaborar con los niños.